pues resulta que ya es claro como también en este caso y digo también porque ya era claro en otros muchos casos la CIA y la DEA están involucradas en conspiraciones e intentos de magnicidio resulta y acontece hablando claro está de Venezuela el fiscal general resulta y acontece que el fiscal general Saab informó este miércoles que los organismos estadounidenses de inteligencia la CIA y la DEA por cierto semanas anteriores mostramos aquí no nos estamos inventando nada la misma confesión de un ex funcionario de la DEA en la cual ellos decían que evidentemente ellos estaban inmersos en varios en varias de las conspiraciones pero bueno resulta que según el fiscal la CIA y la DEA han captado militares y civiles venezolanos para que atenten contra la estabilidad política del país y aquí abro comillas está totalmente comprobada la participación de la CIA y la DEA captando oficiales retirados de venezolanos también civiles para cometer acciones como estoy citando al fiscal intentos de magnicidio y asaltos a cuarteles convictos y confesos todos ellos por estas acciones cada una peor que la otra dice el fiscal pues tenían como objetivo asesinatos incluso el presidente de la república en territorio nacional pero escuchemos por favor las palabras del fiscal William Saab en rueda de prensa adelante por favor pero el pasado 22 de enero nosotros informamos sobre cinco conspiraciones continuadas tramas cada una peor que la otra recordemos solamente el del asesino de la viñeta que intentó y afortunadamente se frustró un intento de magnicidio contra el presidente de la república Nicolás Maduro contra el ministro de la defensa Vladimir Padrino y contra las altas autoridades que se encontraban y pudieran encontrarse reunidas en la viñeta una residencia oficial del presidente de la república entre otras de espionaje totalmente comprobada donde aparece vinculado la DEA la CIA captando oficiales retirados venezolanos civiles para cometer acciones como intentos de magnicidio asalto a cuarteles convictos y confesos todos ellos por esta acción la iguana.tv la verdad hecha tendencia